Adelante. Sí, Aldo, estamos aquí esperando la llegada de Luis de la Calle Pou. En este momento está a punto de ingresar. Como ustedes ven, están todos formados, todos los colegas. Estamos tratando de aguantar el espacio. Ya hay muchos dirigentes. Ustedes vieron la llegada en directo del doctor Jorge Larrañá. Acá con Juan Carlos hemos visto varios dirigentes. Mientras, estamos esperando de un momento a otro la llegada de Luis de la Calle Pou. Sí, varios legisladores ya llegaron. Parte de lo que fue el comando electoral ya está aguardando a la Calle Pou. Que reiteramos, en estos momentos se nos dice que está ingresando aquí a la playa de desayunamiento del NH Columbia. Ya va a estar ahí, así que nos vamos tomando las posiciones para poder llevarles a ustedes lo que pueda decir. Si hay alguna impresión de lo que diga el candidato a minutos de que se cierren las urnas. Martina está empezando a llegar gente. Y que empiece el escrutinio en todo el territorio nacional, Aldo. Bueno, o sea, la fórmula se está concentrando ya en el NHL Columbia. Ya llegó a la rañada, viene a Luis de la Calle Pou. Imagino que los colaboradores también estarán por allí rodeando a la fórmula presidencial, ¿no? En un clima. ¿Qué tipo de clima ves, Martín, en el entorno? Muy tranquilos. Muy tranquilos. Muy tranquilos que hemos visto llevar a Álvaro García, también a Javier García. Estaba Sarabia. El nerviosismo es porque nos empujan y están todos buscando la mejor ubicación. Llega Álvaro Delgado aquí también, que está llegando junto al candidato. Y hay muchos dirigentes, también mucho asesor de campaña, que se ha concentrado desde más temprano. Pero estamos aguardando la llegada del candidato, quien anunció que iba a estar llegando antes de las 19.30. Y, bueno, está cumpliendo, precisamente ya está en la playa de estacionamiento. Como decía Juan Carlos, y en instantes nomás ya va a estar ingresando aquí. Que es bastante, bastante, no digo caótico, pero, bueno... Claro, además teniendo en cuenta... Todos juntos y tratando de lograr el mejor espacio para ubicar la nota. Teniendo en cuenta, Martín, además que con el tema del tiempo, bueno, muchos representantes o altos dirigentes del Partido Nacional, como por ejemplo La Rañiga, el propio La Calle Pou, ¿no? Botón Canelones, La Rañiga, el Paisandú, han tenido que hacer mucha carretera en esta jornada. Y hay que movilizarse con cuidado. Y, bueno, es la hora de concentración, ¿no? De todo el mundo comienza a acercarse para esperar los resultados en este punto del sur uruguayo, ¿no? Veremos qué tipo de situación tendremos en las próximas horas. Pero, de momento, la sede del Partido Nacional se va organizando en torno a los dos integrantes de la fórmula nacionalista, ¿no? Así que, esperar que llegue La Calle Pou. Ya cuando estamos, a las 19.27. Sí, Martín, además, reiterar lo que comentaban ustedes hoy más temprano, que sigue siendo esa la idea de iniciar, al menos que, bueno, que se haya cambiado el plan. Pero, una vez que allí se conozcan los resultados, lo que está previsto es que se realice una conferencia de prensa allí, dentro del mismo del NH Columbia, no hay ningún tipo de plan de hacer nada afuera, además que está realmente inhóspito. O sea, ese sigue siendo el plan allí. Martín. Así es. La Calle Pou llegó a su casa hoy sobre las 16.30, en lo que fue una jornada muy larga para él. Había comenzado en Cerrillos, hizo una larga recorrida por Canelones, tradicional, los días de votación, como lo suele hacer él. Descansó desde las 16.30, nos han dicho que en realidad no durmió, pero bueno, se quedó un rato con la familia, después pasó a saludar a sus padres. Uno de los datos que hemos recogido aquí en el NH Columbia es que, una vez que esté el resultado confirmado, sea cual sea, y teniendo en cuenta los distintos escenarios posibles, la Calle Pou y Jorge Larguera se van a quedar aquí en el NH, no van a visitar ninguna otra sede, no van a ir a la otra sede en función de los distintos escenarios que se puedan plantear, estamos hablando claramente, ¿no? Estábamos viendo allá a nuestro compañero Marcel Quiroglián, que también está haciendo de las suyas, ¿eh? Sí, Marcel está haciendo el otro lado, la campaña con humor, y creo que está sacando muy buen material. Recién Juan Carlos lo veía. Sí, efectivamente, en realidad Marcel ha seguido toda la campaña con su habitual trabajo, y fue de los primeros en llegar, en estos momentos en los cuales estamos todos peleando por encontrar un espacio para llegar hasta el candidato. Bueno, él ya se acomodó, ¿no? Esa es la verdad, ¿no, Martín? Marcel es siempre el que lleva las de ganar en este caso, se empieza a mover y... Lo que tenemos ahora es que esperar a las 20 y 30, lo que es bastante claro, que son muy importantes los porcentajes que resulten entre los dos candidatos, en todo balotaje es muy importante la diferencia entre uno y otro, además, por supuesto, de quién es el que gana, sobre la base de que ya esta es la parte final de una elección, que el primer dibujo se dio, sí, el... Es posible recoger algunas notas de prensa en algunos medios con invitados de la legislatura porteña, legisladores de la legislatura porteña, que estaban aquí alojados, pero que en realidad son invitados internacionales, invitados por el Frente Amplio, ¿no? Lo curioso era que llamaba mucho la atención aquí en el lobby del hotel a ver a algunas damas con unos distintivos bastante grandes con el logo del Frente Amplio, donde está el comando de campaña de la calle Pobula Reñaga. Entonces, bueno, muchos se preguntaban qué hacían, y como decía Juan Carlos, son invitados precisamente de la legislatura porteña. Buenos días, compañeros, Martín y Juan Carlos, estamos ahora con la... Bueno, aquí tenemos la multipantalla de la tele, como ustedes pueden usar en diferentes puntos, está comenzando a contarse los sobres dentro de las urnas, el momento ha llegado, son las 19 horas, 30 minutos exactamente, y en estos instantes comienza el proceso de apertura de urnas, corroborar los números, las tirillas, lo que dicen las gráficas, y después abrir los sobres y saber cuál ha sido la voluntad de los uruguayos en esta jornada, un momento de especial emoción. Un escrutinio sin demasiada complejidad, ¿no? Es una fórmula o la otra. Vamos con Leo Silvera, adelante, Leo, ¿dónde estás? Leo, adelante, Elvio Fernández. Leo, Leo Silvera. Ahí lo tenemos en el centro de la pantalla. Está Leo Díaz por ahí, pero tenemos a Leo Silvera en el Elvio. A ver quién está pronto. Leo Díaz, había dicho que iba a ser el primero, ¿no? A ver, tenemos a Leo Díaz pronto, ahí frente a cámaras, a ver si podemos ir con él. Aldo, Claudia. Dale, Leo, adelante. ¿Cómo están? Sí, acá está todo pronto, como podían ver recién, y como van a ver ahora en segundos, se está realizando el acta final de escrutinio y ya pueden ver los sobres, ¿no? Ya se abrió la urna, están firmando el acta que se va a terminar en minutos nomás y va a comenzar el conteo de los sobres. Entonces, suponemos que en los próximos segundos ya vamos a tener la primera lista en esta mesa, en este circuito 1423. Leo, Leo, estamos pegados a ti. A ver, Zampallo, ¿qué tiene para nosotros? Adelante, Nazario. Nazario, Zampallo. Estaba en la escuela 51. Nazario, adelante. El circuito que está funcionando aquí en la Escuela República del Paraguay. Vean ustedes, este es el circuito 542, donde estaban habilitadas para votar 409 personas y lo hicieron 372. Estaba procediendo el personal de la mesa a contar los sobres para ver si coinciden con los números que fueron llevando. Y lo que veíamos para destacar es que hay solamente dos votos observados. Yo, si ustedes quieren, le voy a preguntar simplemente, para no interrumpir el trabajo, a uno de los integrantes de la mesa. ¿Fue todo normal? Sí, sí, todo normal. ¿Un porcentaje aproximado de cuánto los votantes? Y más o menos fueron 374, en un total de 411 más o menos. ¿Dos votos observados? Sí, fue uno el custodia y el otro voto observado fue un votante que estaba fuera del país y como no figuraba ni en el legajo ni en el padrón, le tuvimos que retener la credencial y tuvo que votar observado por identidad. Bien, bien, tranquilo. Con la satisfacción de le haber cumplido y esperar los resultados. ¿Cómo se aguarda el voto? Con preocupación por la gente que está bajo agua ahora. Que a veces nos preocupamos por ellos cuando no pueden ir a votar. En realidad, esto les pasa seguido. En muchos lugares el país está cortado. En Canelones había muchos lugares cortados. Y bueno, seguramente la gente del Comité Nacional de Crisis, el Sistema Nacional de Crisis va a tener que dar una mano porque bastante lluvia en poco tiempo. ¿Teniendo el punto ahora? Bien. ¿Todo el día? ¿Qué sería una buena elección para ustedes? ¿Qué, perdón? ¿Qué sería una buena elección para ustedes? Ah, obviamente el resultado. Vamos a engañarnos, obviamente. Pará, pará. Yo no tengo apuro, yo hasta las 11 no me voy, más o menos. También lo que hemos dicho siempre, ¿está bien ahí? Lo que hemos dicho siempre es que el camino que uno elige para llegar a un lugar es tan importante como el lugar elegido. Y si nosotros hubiéramos llegado hoy a esta elección hablando mal de lo demás, gritando, criticando, destruyendo, supongamos que el resultado bueno no estaría legitimado. Entonces, para nosotros es muy importante la preparación. Y ustedes, que son testigos privilegiados de nuestra actitud. No hablamos mal de nadie, si teníamos para contestar algo, apretamos los dientes, no insultamos, no mentimos, trabajamos con ideas, tratamos de tener un debate, lamentablemente no lo logramos. Entonces, ¿cómo llegamos en la preparación? Están tranquilos. ¿Y ese serenismo? Perdón, Martín. Con la serenidad de haber hecho una campaña como queríamos. Yo no he parado a recibir mensajes hoy de gente de todo el lugar del país que es lo que te llena, como alguno que te tocaba o sin ahora que es, hicimos las cosas bien. La alegría de llegar de una manera. Obviamente, obviamente una elección se juzga y se hace un balance por el resultado que le vamos a saber en un ratito, Martín. ¿Esa es la actitud que van a tener en los próximos años? ¿A partir de ahora se mantiene esa actitud? ¿Va a seguir el camino de trabajo? Yo he sido testigo privilegiado de varias declaraciones en medio de una elección. Lo van a tener mi mensaje en un rato. El tiempo es el mejor jueves. Obviamente, si uno prepara de determinada manera la legitimación para hacer determinadas cosas. Y si uno está en la actividad política, se supone que es para mejorar el país. Y el instrumento para mejorar el país es donde nos toque. Y donde nos toque los aportes por la positiva para nosotros. Usted dijo que estaba expectante de lo que decía justamente el doctor Vázquez en la mañana cuando dijo de que va... No, no, pero dijo de que va a sumar a los partidos tradicionales en su gobierno si se va a ser presidente. Pero usted mostró cierta molestia de que es ahora y no días antes. ¿Qué hubiera cambiado? No, yo no mostré molestia a nadie. Entendieron mal. Fue un chiste. Además, si miran la grabación me reí. En realidad, voy a ser de relator de ese momento. El doctor Vázquez supuestamente cuando lo escuchó dijo que, bueno, me elogió. Entonces yo en chiste dije que lástima no lo hizo hace 15 días. Simplemente eso. Con humor. Por favor, me trato de tomar las cosas siempre. Y si lo hubiera hecho hace 15 días, supongamos. Esperá, esperá, fue un chiste. No lo tomé ni en serio. Más allá de los resultados, ¿está previsto algún tipo de diálogo, de llamada telefónica a Vázquez, luego conocido los resultados? En nuestro país, históricamente, los candidatos se hablaron. No pretendo que sea hoy algo que cambie. Uruguay tiene muchísimas cosas para jactarse democráticamente. Muchísimas. Algunos nos tocó en este proceso estar en la punta de la fila. Tenemos que actuar en consecuencia si es que creemos que el país es mucho más importante que la candidatura de uno u otro. La institucionalidad se protege en lo grande, pero también en los pequeños gestos. Así que, obviamente, a mí me parece que en un país como el nuestro, que hacia afuera lo mostramos con orgullo, no puede terminar de otra manera una elección que las dos personas que compitieron, por lo menos saludándose. ¿La negociación es imprescindible? ¿Había que haber señalado malos errores del gobierno? Yo hice la campaña que creía debía hacer, de la cual me siento cómodo. Uno en la vida, es fundamental no tener que andar poniéndose una careta. Y creo que la gente entendió que estaba bien hacerlo así. ¿Qué opinas con el caso de los tiempos electorales? ¿Vos sabés que ahora hay como una onda de que en plena elección empiezan a hablar de las reglas? ¿Cómo que yo esté jugando al fútbol y agarra la pelota bajo el brazo y digo, che, si sacamos la ley del orzo ahí, vamos a terminar, vamos a terminar. Yo comentaba hoy más temprano a unos colegas de ustedes, reformas electorales, y uno no es un conservador, obviamente. El mundo cambia, la gente cambia, los procesos de decisión cambian, y hay que adecuarse con una sola dirección. Si es que vamos a discutir esto seriamente, una sola dirección. Que le convenga a la gente y no que le convenga a los políticos. Si se reforman las leyes para los políticos, no me gusta. Si se reforman las leyes para que la gente tenga mayor libertad de decisión, me encanta. Es más, no es tiempo de propuestas, pero ya que están acá algunos de ustedes, me gustaría que se vote con unas cruces y no con listas sábanas. Este sí, no importa el mecanismo. Este sí, este no, este trabajó, este faltó, este hizo proyecto, este no hizo nada, este se dedicó a insultar. Creo que eso mejora la dirigencia política y tiene serias chances de mejorar a los gobernantes. Lo que queda del cierre del año, ¿va a ser un tiempo para descansar? ¿Va a ser un tiempo de trabajo político? ¿Cómo se está planteando esa estrategia? Y bueno, yo ahora me voy a tomar dos días y medio con mi familia. Y después, hasta fin de año, el compromiso que hicimos con Jorge de trabajar en todos los temas municipales. ¿Y quién te dice hoy pegamos la sorpresa y me tengo que dedicar a formar gobierno? ¿Va a apoyar a todos los candidatos a las municipales de la calle POU? ¿Va a apoyar a todos los candidatos independientes de quienes se postulen a la calle POU? El estar en la punta de la fila de un partido político significa muchas obligaciones. Y yo no soy de rehuirle las obligaciones. Y si tenemos la mayoría partidaria, la autoridad partidaria, hay que ejercerla. En los momentos lindos, que es un bollo, y en los otros. Y el compromiso que creo que oportunamente hicimos con Jorge, hombro con hombro, todos los departamentos, para proteger y para impulsar a todos los candidatos que tengan los convencionales, que quieran, y que entendamos que sean futuros buenos gobernantes departamentales. Yo no voy a rehuir a eso. Creo que es una obligación que tengo y lo voy a hacer con mucho gusto. Ahora, si eres candidato a la intendencia, ¿la ley le permite ser usted un candidato a la intendencia? ¿Lo ha pensado? No, no, no. No me metas en más temas de lo que ya estoy. Partiendo del día en que decidió postularse a la presidencia, partiendo del día en que decidió postularse a la presidencia del Partido Nacional, hasta ahora, el balance es positivo. ¿Estás satisfecho con su campaña? ¿Te mirás al espejo y estás tranquilo? Estoy con ganas de preguntarle a ustedes. Pero estoy seguro que no me van a contestar. Arrancamos con un 4% del partido. 4. Febrero del 2013. No, no, los ganadores son los que ganan las elecciones. ¿Me gustaría presidir el directorio del Partido Nacional? ¿Lo ha pensado? ¿Puede ser una meta? Me encanta esa pregunta porque todavía la estuvimos discutiendo. Es el honor más grande que pueda tener una nacionalista. Pero yo cometí una imprudencia, que es la coherencia. Hace un año y medio, hablando en la convención del Partido Nacional, dije que no creía que los candidatos tuvieran que ser los que conduzcan el directorio. Estos días he recibido llamados, no cuenten nada, pero hay varios que quieren que presida el directorio. ¿Y ahora con la votación y con estos números que usted dice son tan favorables? Hay que cumplir con la palabra. En la vida es fundamental mirarte al espejo y resistir el archivo. Yo dije que no iba a encabezar el directorio. Deben ser las cosas más lindas para un blanco. Pero también la actividad política, si uno quiere dar el ejemplo, tiene que empezar por casa. Así que, lamentablemente, me voy a tener que quedar con las ganas. Una pregunta de política internacional. Si se gana, ¿cómo sería la relación con Argentina? Yo creo que... ¿Estamos en veda todavía? No, ya no. ¿Está fundamental que me contesten? Sí, sí, terminó. Bueno, entonces, terminó. Después me aguantan. Las relaciones internacionales no se pueden llevar por buena onda o mala onda entre los gobernantes. Obviamente que tengo mi corazón, todo el mundo lo tiene, hasta inconscientemente. Ahora, si nos toca ser gobierno, el presidente de la República de nuestro país tiene dos funciones. Jefe de gobierno y jefe de Estado. Jefe de Estado cuando representa a la nación ante otros países. Y eso es apegado a los intereses de la nación. Que no son los intereses ni partidarios, ni políticos, ni ideológicos. Y tratar de representar a la nación a veces complejos, porque es los intereses de la mayor cantidad uruguayo o todo el crisol de opiniones. Si le sirve al Uruguay, si le sirve a la nación, es menester de un gobernante. Entonces, apegado a los tratados y a todos los organismos que pertenecen a nuestro país. Ahondando el Mercosur como una zona de libre comercio, una unión aduanera, que hasta el momento lamentablemente es imperfecta. Y reviendo la decisión 32 del 2000, que es la que inhibe a los estados miembros del Mercosur firmar acuerdos de libre comercio con otros países. El barrio hay que cuidarlo, el barrio hay que protegerlo. Y no tiene que estar sometido a relaciones personales ni ideológicas, porque son tan vulnerables como un micrófono prendido en un mal momento. Gracias. Bueno, muy bien, amigas y amigos. Dejamos ahora el búnker del Partido Nacional. Martín, vamos a apertura de sobres. Zampallo, Nazario. ¿Estás ahí, Nazario? ...en esta jornada. Ya está allí su candidato a la vicepresidencia, el doctor Jorge Larrañaga. Hay muchísimos colegas que vinieron de los países vecinos. Sí, José, te escuchamos. Estamos por aquí con Danilo Tegaldo, que lo vamos a llamar también un minutito. Nos decía, Danilo, con alguna fuente allí que te dijo que por el momento no va a haber un contacto directo con Tabaré Vázquez, aunque sí habría una llamada. Sí, se había especulado, Pepe, o había corrido por aquí el rumor de que ya estaría agendado un encuentro entre la calle POU y Tabaré Vázquez. Nos han descartado esa posibilidad, aunque sí, efectivamente, lo acaba de confirmar la calle POU. Habrá un contacto telefónico una vez que se conozcan los resultados. Y a partir de ese entonces, lo que nos decían los allegados de Luis Lacalle POU es que probablemente se pueda fijar un encuentro, tal vez después de ese descanso que el propio Lacalle POU decía junto a su familia, se pueda fijar un encuentro, en definitiva, para hablar de cómo continúa la vida política del país en los próximos meses. Exactamente. Un Lacalle POU que ha dicho que se va a tomar un par de días nada más de descanso y que, bueno, seguramente esta noche llame a Tabaré Vázquez y es que no le toca ganar este balotage. Lo había dicho hoy temprano también, a lo largo de la historia del país siempre se han dado ese tipo de saludos y esta vez no va a ser la excepción, lo decía el propio Lacalle POU. Exacto, y no descartaban los allegados a Lacalle POU la posibilidad de que el propio Lacalle POU fuera hasta el comando del doctor Tabaré Vázquez a un encuentro personal. Nos hablaban de un contacto telefónico. Bien, eso ha quedado descartado entonces. Nosotros seguimos con ustedes y seguimos atentos también a todo lo que pasa en el NH Columbia. El candidato, la fórmula, ya está, la fórmula del Partido Nacional en el primer piso, justamente, bueno, analizando seguramente los pasos a dar dentro de un rato nada más. Gracias, José, gracias, Danilo. Están esperándose también allí seguramente el arribo de dirigentes de primera línea y en el Four Points también se espera la llegada de un momento a otro de la fórmula del Frente Amplio. El doctor Tabaré Vázquez de Raúl Sendik. Faltan pocos minutos para las 20 horas. Allí estamos viendo el despliegue de los compañeros de prensa. Por suerte ahora se han ensopado durante toda la jornada los compañeros que trabajan en la calle. Por suerte ahora no está lloviendo. Y entonces allí vemos a los reporteros gráficos, a los periodistas esperando la llegada del doctor Tabaré Vázquez allí en la cercanía del 18 de julio en una zona que hoy está cortada, ¿verdad? El tránsito se ve afectado desde ayer. Y lo que fue la campaña para esta instancia. Que hay que ver cómo opera la decisión de la gente, ¿no? Claro, hay dos factores. Primero, la elección general, la del 26 de octubre, primera vuelta presidencial y legislativa, tiene muchísimos estímulos porque es una competencia presidencial pero al mismo tiempo es una competencia por todos los lugares del poder legislativo. Esto hace que todos los grupos políticos que son los que presentan los candidatos a senadores y a diputados estén muy interesados porque se están jugando todo. Cada sector político dentro de cada partido. Resuelta esa disputa, ya sabemos, supimos pocos días después cómo había quedado conformado el Parlamento, los grupos políticos pierden interés. Los sectores, las fracciones, ¿verdad? Queda solo definir la presidencia, pero el que ya sacó el diputado, el senador, etcétera, bueno, ya no tiene el mismo estímulo para meter toda la carne en el asador. Y más aún, con una primera vuelta presidencial que marcó una diferencia muy grande. Capaz que no podemos especular mucho sobre esto porque no me queda claro si estamos en la vida todavía o no. Creo que el candidato hizo alguna anticipación del resultado. Pero de alguna manera, un resultado de primera vuelta como el que tuvimos, quito estímulos para que también las fórmulas presidenciales pusieran toda la carne en el asador para este periodo. Ajá, bien. Y allí también se aludía a algo que es un clásico en Noche de Elecciones, que es que los candidatos se encuentren, ¿verdad? De ganador y no ganador. Por lo menos tengan un contacto telefónico, tengan un saludo, haya una aceptación por parte de quien no gana de la victoria del otro. Eso yo creo que también forma parte del proceso democrático uruguayo. Forma parte, sí. Quizás forma parte de la tradición o de la mejor tradición de la política uruguaya, que en el contexto de América Latina es una tradición de tolerancia, de respeto hacia los demás, ¿no? Los otros, en fin, claro, cada candidato también tiene que evaluar cómo lo está mirando la ciudadanía en general, pero también sus propios electores, ¿no? Es decir, es el gesto hacia todos los ciudadanos, y sobre todo hacia los ciudadanos del otro partido, pero también cómo te evalúa tu propio electorado, cómo te puede juzgar tu propio electorado. Estoy pensando, para que me entiendan, por ejemplo, en su momento, en el gesto de Pedro Bordaberri, de ir a saludar a la calle Pou y de ir a apoyarlo, ¿no? Que cayó bien en una parte de los electores, en particular entre los blancos, y fue muy resistido y censurado en una parte de los votantes colorados. En fin, vamos a ver cómo manejan en los próximos minutos, ¿no? ¿Y de alguna manera crees que es por eso que la calle Pou ya anticipa, o la versión al menos de las fuentes nacionalistas, que no va a ir esta noche? Porque sería, como de alguna manera, una jugada o una guiñada un poco fuerte para el electorado, digamos, nacionalista. Yo me pregunto, ¿no?, cómo podrían ver los electores nacionalistas si la misma noche de la derrota de su partido y de su candidato cruza el Rubicón y va a saludar al vencedor. Yo creo que como gesto, ¿no?, que hablaría bien de la democracia uruguaya, está fuera de discusión. ¿No sería un gesto por la positiva? Sin duda. Ahora está esa tensión, ¿no? No siempre lo que le conviene al candidato o al político es exactamente lo que está esperando la opinión pública en general. Bien. Nos vamos ahora a la corte electoral con nuestro compañero Ignacio Martirené, que está allí con el presidente, precisamente, del organismo. Ignacio, buenas tardes. Nueve... Bueno, ya me olvidé el número. No importa. Muy bien. Ya entró, ya entró. Eso era. Ahí está la imagen, entonces, de... Gracias, Marcelo. Impecable. Daniel, normalmente el placer es nuestro de estar siempre en tu sintonía, Marcelo. Cualquier cosa nos avisa si vamos de nuevo hasta allí. Nosotros normalmente a las 19 y 30 hacemos una especie de competencia sana entre nuestros cronistas para ver en qué lugar se abre primer sobre. Este año, por primera vez, por primera vez en muchos, a las 19 y 30 confluye, por ejemplo, Luis Lacalle Pou al NH Columbia, con lo cual le quitó a esa hora, a esa hora que es más que nada folclórica, porque se cierran las mesas y no pasa más nada, pero que normalmente nosotros jugamos con que a ver quién abre el primer sobre y todo lo demás. Justo Luis Lacalle Pou llegó al NH Columbia y se llevó unos 15 o 20 minutos, donde hizo una enorme... respondió una enorme cantidad de preguntas de todos los periodistas. Yo no sé cuál de los dos lugares donde teníamos apostados nuestros cronistas. Fue el primer. Si Camila Pírez, si Magdalena Correa. ¿Quién? Magdalena Correa. Magdalena Correa. Perfecto. Bueno, ha perdido dos. El día que gana, nadie se enteró. Parece cosa del destino. Bueno, a ver, Magdalena Correa. Acá el jurado, el gran... Ahí está. Vamos a dejarlo. Esto tiene que ser cierta preliminidad, tiene que ser. Este año usted sabe que ha sido... ...de Colombia, donde tiene su cuartel general la fórmula Lacalle-Larrañaga. Ya lo decía Oscar, por ejemplo, que había... Allí está el Four Points, perdóname. Sí. No, no, decía Oscar que no puede hablar de consideraciones potentes, que seguramente luego podremos ir desmenuzando, analizando, porque habló Lacalle Pou. Y sobre este día, Oscar, tú has escuchado sistemáticamente lo que tiene que ver con algo en lo que, no digo que hayas hecho punta, pero fuiste de los primeros que se embanderó con la necesidad de que 2015 fuera un año de reforma electoral, si es una reforma constitucional, si es una enmienda constitucional, en fin. Oscar tiene aquí encima de la mesa de telenoche una pequeña tablet donde, desde la oficina del centro de cómputos que están instalados aquí en Montecarlo Televisión, le están enviando el proceso como va decantando en el porcentaje que tiene la fórmula Vázquez-Sendic y la fórmula Lacalle-Larrañaga, que es lo que él no puede decir por la hora que es. Pero él lo está recibiendo aquí y me acaban de decir que le diga, que se fije porque hubo unos pequeños cambios y él está atento a esos pequeños cambios. Es decir que ya estamos prácticamente llegando al 100% de la muestra corta, es decir que se hace sobre una cantidad determinada de votos. Se ve la tablet pero no se ve lo que dice la tablet, si no teníamos que irnos, si no vamos todos presos. Bien, perdoname, yo te interrumpí, estabas diciendo algo, Oscar. Sí, lo que tiene que ver también con eso que ha dicho, la reforma. De la necesidad de una reforma que mantenga, si se quiere mantener actual sistema, lo que haga es flexibilizarlo. Otra cosa es que se quiere cambiar el sistema. Se cambia el sistema, hay muchas posibilidades y hay razones para una cosa o para otra. Pero para mantener el actual sistema, lo que necesitamos es una flexibilización para no forzar un balotaje cuando ya está definido el Parlamento. ¿Y tiene razón Lacalle cuando dice que no es bueno hablar de eso en pleno partido? ¿Hay que esperar que se termine el partido? Bueno, de las cosas técnicas se puede hablar siempre, porque acá no es que se propongan ajustes en función de a quién beneficia. Sino que esto tiene que ver con cómo son las técnicas, cómo son los sistemas y cómo se aplican. Perfecto. Bien, señores, son I-25. Yo tenía que decirles algo, y era a propósito de los resultados que se conozcan esta noche. El otro día no me acuerdo quién lo dijo, y era que lo que tienen de muy bueno las encuestadoras, porque estuvieron entera de juicio en las últimas elecciones, con algunas cosas, ¿verdad? Lo que tienen de muy bueno es que... No para la opinión pública. Bueno, perfecto. Pero a ver, ¿por qué decís eso, Oscar? Pero sí para el espectro político. Lo hablamos otro día, pero... Sí para el espectro político. Pero ¿me diste eso? ¿Me diste esa reacción? No, no lo vimos nosotros. Nos miden desde afuera. Ajá. Cayó un poquito, pero... Bien. Anecdótico, anecdótico. 74% de la sociedad confía en las consultoras que van a publicar. Una más, otra menos. Y yo quería llegar a eso, porque las encuestadoras, en este caso Factum, nos va a permitir a nosotros, dentro de cinco minutos, saber lo que de otra manera hubiéramos sabido recién mañana. Claro, pero aclaremos el uso del término. Sí. Las encuestadoras, las consultoras. ¿Por qué? Sí. Porque esto no es una encuesta, esto es una proyección de voto, que es una confusión que hay dos por tres. Una cosa es la encuesta previa de intención de voto, otra cosa es la encuesta que se hace el día, el mismo día, con la gente que ya votó, la más común, la encuesta boca de urna, y otra cosa es la proyección de voto que es lo que vamos a hacer en este momento. Bueno, faltan algún par de minutos todavía, vamos a comenzar. Tú tenés en tu tablet las 8 de la noche y 27 minutos, acá tenemos también más o menos esa misma hora, para tratar de ajustar los detalles, para afinar el momento justo y de ese modo no prestarse a las suspicaces con respecto al reloj que... Sí, sobre todo porque en las últimas instancias hubo quienes jugaban con que se habían adelantado los relojes, se habían movido, no hay que ponerle más patas al gato que las que el gato tiene. ¿Cuánto decía que ya tenías de la muestra, Oscar? 94,5%. Bueno, depende porque puede, en la muestra seguramente hay circuitos que tiene que ver con mesas que recién se estén cerrando. No te olvides que 19.30 es la hora general de cierre y 30 minutos es el alargue, digamos, si hay gente para votar. Entonces, seguramente en la muestra siempre ocurre, hay circuitos que terminan a las 8 de la noche, 8 y cuarto y algunos hasta 8 y media. Muchas veces lo que falta para el 100% tiene que ver con esto. ¿Quién está allí? Constanza Moreira es... Exactamente, están todos escuchando, siguiendo muy de cerca. Aquí luego, Oscar, entrarás en la consideración política más adelante respecto a la importancia que tiene la diferencia entre uno y otro, conocido el resultado, tú has puesto mucho énfasis también en ese aspecto. Sí, acá, por supuesto, un resultado es quién gana la presidencia y vicepresidenta de la república, otro resultado es cuál es la diferencia entre el primero y el segundo, cuál es el porcentaje de uno, el porcentaje de otro y cómo lo beneficia en el gobierno, cómo lo beneficia en su respectivo partido político. Estaría bueno preguntarle a Magdalena Correa y a Camila Pírez cómo están los resultados por allí mientras seguimos esperando por la hora adecuada para dar los resultados a cargo del Instituto Factum. Magdalena, ¿nos estás escuchando tú? Sí, los estoy escuchando. ¿Cómo va por allí? Nosotros acá tenemos 103 votos del Frente Amplio contra 88 del Partido Nacional, esto es lo que viene sucediendo. Bueno, acá vamos de anular un voto, acá como podrán ver. Bueno, Magdalena, escuchá que Botinelli va a dar los resultados. Bueno, el presidente electo de la república es el doctor Tabrés Vázquez con entre 13 y 14 puntos de ventaja. Vázquez 53,9, la calle 40,6, blanco anulado 5,5. Estos números, como ya dijimos, pueden moverse un poco, pero grosso modo 54,40, 54,41, en torno a 6% el voto en blanco y anulado. ¿Es la diferencia que se esperaba, Oscar? Bueno, nosotros en la encuesta habíamos dicho que Vázquez podía estar del 53 al 55, la calle Pou del 39 al 41 está dentro de los dos rangos y el voto blanco anulado del 5 a 7, está también dentro del rango. La diferencia está en este momento en 13 y monedas. Cuando vamos con 95, con 7%, ¿no? Con 94,5. Perdón. 94,5%, no esto es Montevideo, todo el país, 94,5% de la muestra mediana, digamos, en este momento que tenemos. El Frente Amplio en ambas cámaras, entonces. Exacto. Este es el escenario. Señoras y señores, entonces, aquí tenemos en pantalla los números, ha ganado el Frente Amplio, el balotaje, Tabaré Vázquez, Raúl Sendik por 5 años más y como tú has dicho, Vázquez ingresa oficialmente en el club de los hombres que han gobernado varias veces, dos veces, perdón, nuestro país. Luis Eduardo, ¿y el porcentaje que alcanza Luis Lacalle Pou debe tener una lectura positiva a la interna del Partido Nacional? ¿Se supera la barrera del 40%? Sí. Bueno, eso hasta cierto punto es un poquito arbitrario. Si fuera el 40%, uno diría, bueno, Lacalle Pou la superó. Pero, ¿por qué esa o por qué no otra? El punto es, bueno, sí, votó muy decorosamente, pero sin embargo, votó menos que la cima de Blancos y Colorados en el 26 de octubre. Eso fue el 44. Bien. Ahora, Luis Eduardo, podríamos preguntarte, ahora que están los datos a la vista, que están claros, ¿por qué ganó Tabaré Vázquez y Raúl Sendik? ¿Por qué ganó el Frente Amplio? Si uno le pregunta a la gente, ¿por qué decidió su voto? Toda la gente dice, ah, por la inseguridad, la educación, ¿sí? Solo la economía aparece detrás. Pero todo indica que cuando uno pregunta así, uno le pregunta a la gente, ¿y usted cómo decidió su voto? Entonces, ¿esa cosa es uruguaya o no? Por los mangos, ¿no? ¿Qué agregó? Claro. Pero la sensación que tenemos nosotros, y creo que casi todos los analistas, es que lo decisivo aquí fue el pan con manteca. La situación económica, frente a un Vázquez que hizo una campaña excelente al final, también en eso todos los observadores están de acuerdo, hizo una campaña excelente al final, comenzó mal al principio del año, pero terminó impecable. ¿Y el porcentaje que obtiene Vázquez según la proyección de cifras 53,5% en comparación con lo que obtuvo Mujica en el año 2009? Es, bueno, Vázquez votó mejor en este caso que en los dos antecedentes de balotajes. Votó mejor que Mujica en 2009 y votó mejor que Jorge Valle en 1999. O sea, no, en 2004 no hubo porque Vázquez ganó en primera vuelta. Pero las dos cosas ocurren. Vázquez votó mejor que los ganadores de los dos balotajes anteriores. No una barbaridad, pero un punto y medio mejor. Y además de eso, la ventaja que obtuvo sobre su rival fue mayor que la observada tanto en 2009 como en 1999. Eso es importante, la distancia. Subieron un poquito los enblancos y observados, que eran cuatro, poco más de cuatro en 2009 y ahora están algo más de cinco, cinco y medio. Bien, Luis Eduardo, yo te preguntaba por el Frente Amplio. Sí. Bueno, va a ser quien gobierne el país en los próximos cinco años. Mucho para hablar tendremos del Frente Amplio y de Tabaribásquez. Pero hablemos ahora de la calle Pou, porque la calle Pou pierde, pero indudablemente el rol que cumplió en esta campaña ha sido muy importante. Sin duda. ¿Qué podemos decir? ¿Fracasó la positiva a la hora de las definiciones? Bueno, aquí estamos en un terreno hipotético. Terrible. Pero, en mi opinión, la positiva no fracasó. La positiva fue una consigna innovadora que marcó fuertemente la campaña durante... Desde comienzos de año hasta ahora, hasta el 26 de octubre. Pero, en los tramos finales de la campaña, antes del 26 de octubre, y acá, la positiva es una consigna esencialmente de actitud y de método. Pero, una vieja frase, ¿y dónde está el churrasco? ¿Y dónde está el churrasco? Ese es el punto. Ajá. Entonces, la positiva fue una excelente consigna, pero por sí sola no es cansada. Habría que mostrarle un churrasco por algún lado, algo consistente, algo de sustancia. Claro. En mi opinión, eso fue extremadamente acentuado por la competencia entre un joven, entre un candidato joven, sin experiencia ejecutiva, y Vázquez, que fue presidente, que terminó su gobierno en un clima magnífico, que inició una década de puigroso genuño. Podemos discutir las causas, todo eso es opinable. Pero, los hechos están ahí. Claro. Hay un crecimiento importante de la economía, y los uruguayos se sienten con sus bolsillos mucho mejores ahora que hace 10 años. Volviendo al Frente Amplio, y asociado al electorado colorado, hoy más temprano, Daniel Chaschetti y Alfonso Elesa, en la mesa de análisis, reflexionaban sobre una especie de corrimiento. El Frente Amplio vino a sustituir al viejo vallismo. Con los números ahora arriba de la mesa, ¿acompañas esa reflexión? ¿Te parece que puede ser así? Yo diría, hace ya años que sabemos que más allá de la terminología, el Frente Amplio, no quiero agraviar a nadie con esto, pero desde el punto de vista de la imagen pública, el Frente Amplio es el heredero contemporáneo del vallismo de Don Pepe. El Frente Amplio ha sido un gobierno socialdemócrata, aunque al propio Frente no le gusta usar esa palabra, por viejas cuestiones de tradición política de la izquierda, pero lo es. Quiero decir, si el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el BID dicen que es un gobierno socialdemócrata, la verdad es que no veo por qué razón, vamos a suponer que no lo es. Entonces, eso quiere decir un gobierno intervencionista activo, con una participación en la gestión de la economía fuerte, que funciona como escudo de los débiles, que tiene un sesgo a favor de los trabajadores en las disputas de capital de trabajo, pero todo eso socialdemócrata. Bueno, es eso. Y eso es lo que hoy, para los uruguayos, encarga el Frente Amplio. Luis Eduardo, hace unos nueve años más o menos, tú hablaste del banquito de las tres patas. Sí. Astori, Mujica, Vázquez. Sí. El banquito de las tres patas sigue funcionando. El banquito de las tres patas, me congratulo de la investa porque resultó una frase feliz que hizo mucha guerrera, independientemente de mí, pero el banquito de las tres patas sigue siendo el mismo. Pero no exactamente con el mismo equilibrio. Las patas se chingan un poco. Las cosas han cambiado. Pienso que, con esta victoria de la invista, se reafirma que Vázquez es el líder del Frente Amplio. Pocas personas deben tener dudas a que este resultado fue posible con Vázquez. Con otro no sabemos. Es evidente que Danilo Astori, el actual vicepresidente, aunque los votos no los han acompañado él personalmente, caiga un poco su votación, es evidente que para conseguir los votos que hicieron la diferencia fue crucial. Otra vez, como en las dos elecciones anteriores, el anuncio de la centralidad de Astori en la conducción de la economía uruguaya, es un anuncio que contribuye a calmar los nervios de los uruguayos. Es una mano firme, conocida, en el timón. Ah, entonces, desastres no pueden ocurrir. Claro, claro. Entonces, Danilo y Tabarra. Bien. Y Mujica. Y Mujica es el líder de la bancada del Senado. Sí. Es un presidente saliente con una excelente imagen, casi tan buena como la que tenía Vázquez al salir. Sobre todo en términos personales. La gestión era un poquito más abajo, pero terminó muy bien, mucho mejor que lo que la mayoría de los asesoradores esperaban. Entonces, con más años, pero el banquito sigue ahí. Sigue siendo decisivo. Probablemente, quizás, con un poquito más de dificultades para funcionar. Sobre todo porque el MPP revalidó en los votos su posición dentro del frente. La posición, digamos que las corrientes de opinión más cercanas tradicionalmente a Mujica y al MPP han salido fortalecidas en esta elección parlamentaria. Claro. Luis Eduardo, la economía ha sido, o el tema económico ha sido determinante en el resultado de esta votación. Pero hay otros temas. Hoy más temprano hablábamos de otras mediciones que hizo cifras respecto a la preocupación también por la educación, por la seguridad. ¿Qué espera el electorado frente amplista de los próximos cinco años de un gobierno frente amplista en materia de educación y en materia de seguridad? Hay, sin perjuicio de reservarme algunos comentarios, parecían revertir más dentro de un rato. Pero yo diría, el problema mayor es la inseguridad. Y la prueba de eso no es las encuestas, sino que la votación del plebiscito para bajar la imputabilidad en el 26 de octubre. Prácticamente la mitad del país uruguayo, 46, 47%, no recuerdo ahora, votaron la baja de la imputabilidad. Y muchas de esas personas tuvieron que ir a buscar la hoja por sí aparte porque no la tenían en sus ojos. De modo que hay una preocupación genuina e importante por el tema de la seguridad. ¿Cómo va a funcionar eso? No lo saben. Pero es uno de los temas importantes que sin duda el próximo gobierno, el nuevo gobierno va a tener que atender. Pero la mayoría de los uruguayos tiene confianza en que eso ocurra. Yo diría, adiós rogando y con el mazo dando. O sea, la mayoría de los uruguayos tiene confianza en Tabaré. Es una figura respetada, apreciada. Es una figura en los últimos tramos de la campana, apropiadamente cerca del electorado cuyo voto estaba pidiendo, pero también muy presidencial. Y de eso dio pruebas reiteradas a los lados de su carrera política. De modo que, como mínimo, y esta votación lo reafirma, el electorado le está dando un crédito, una carta de crédito, al nuevo presidente, a Tabaré Vázquez. Y lo que no sabemos es qué va a ocurrir con ese crédito. Pero que los uruguayos ahora dicen, teniendo todo en cuenta, vamos a apostar, vamos a darle un crédito a Tabaré Vázquez. Me parece que eso es lo que ocurrió. Bien, Luis Eduardo, yo te pregunto ahora por la figura del vicepresidente. Sí. De acuerdo, porque en los últimos años el rol del vicepresidente ha sido importante, ¿no? Sí. ¿Qué peso tiene Raúl Sendik, teniendo en cuenta que Vázquez ha dicho, inclusive lo dijo hoy mismo, que buscará ser un gobierno de atención a lo que plantea la oposición? Entiéndase, un parlamento de mucho movimiento. La figura de Raúl Sendik en todo esto. Mi impresión, esto es una conjetura, es mi impresión. Mi impresión es que el rol real, el papel real que va a desempeñar al vicepresidente electo, va a depender en buena medida del propio presidente. En sus acciones, en sus comisiones, eso de alguna manera va a establecer cuál es el papel real de Raúl Sendik. Su papel en la campaña fue relativamente modesto. Votó muy bien, sin duda que contribuyó al triunfo, pero estuvo siempre, tal vez deliberadamente, por opción propia, siempre como un paso detrás de Tabaré Vázquez. El contraste es muy notable si uno lo compara con la fórmula blanca. Claro. La fórmula, la Ranaga, la Calle Pou, actaba casi que en un pie de igualdad. Pero lo que ocurre es que ahí, la persona que más experiencia es la persona mayor de la Ranaga, el candidato a vice. Mientras que en este caso, el más joven es el candidato a vice, por unos cuantos años de diferencia, y que tiene la experiencia documentada, y que recoge el crédito de la ciudadanía, es el primer y principal lugar de Tabaré Vázquez. Claro. Sí, sí. Ahora, Luis Eduardo, ¿tres gobiernos del Frente Amplio? Tres los gobiernos al hilo. Tres con mayoría parlamentaria. Tres con mayoría parlamentaria. Cada vez más... Pero los uruguayos somos fantásticos para eso. En el filo, pero mayoría parlamentaria en el filo. Sí. Porque ya en el 2009, la mayoría parlamentaria fue directa. Ajá. Se ganó directamente en octubre, pero demoraron algunos días en darse cuenta que realmente la mayoría era del Frente Amplio. Claro. Y esta vez, la mayoría parlamentaria se acaba de confirmar. Porque solo con la elección de Raúl Sendik como vicepresidente, aparece el voto que falta para definir la cosa en el Senado. Como en diputados ya estaba, ahora sí. Luis Eduardo, las elecciones municipales que son ahora en mayo del año 2015... Sí. O lo pregunto distinto. Este resultado electoral, ¿puede favorecer un triunfo Frente Amplista en la Intendencia de Montevideo? Yo creo que lo más importante es la figura de los candidatos. O él o los candidatos que el Frente Amplio vive en la Intendencia de Montevideo. Estaba previsto que Mujica se acercara con todo su gabinete ministerial a saludar al triunfador, que en este caso es el doctor Tabaré Vásquez. Estamos aguardando entonces tener esa imagen. Mientras más temprano veíamos ya la celebración de los Frente Amplistas en la Avenida 18 de Julio. Está Mujica en el Four Point, señores y señores. Ya está allí. Nos están informando de producción. Ya está el presidente de la República en el Four Point. El momento tan esperado. Y tenemos la imagen allí. Una nube de fotógrafos, camarógrafos, periodistas. Bueno, Prensa Internacional, la noticia está dando la vuelta al mundo. Cuando el tercer gobierno de Tabaré Vásquez en el Uruguay. Y allí al fondo, ustedes lo pueden ver, entre brazos alzados, estamos viendo al presidente José Mujica, que rápidamente se movilizó hasta el punto de encuentro con el doctor Tabaré Vásquez, con la fórmula del Frente Amplio. Lo que se había anunciado más temprano, Claudia. Sí. Bueno, presumimos que ya también el doctor Vásquez está allí, lógicamente. Porque el doctor Vásquez pasó casi prácticamente toda la jornada en su domicilio. Ahí baja Mujica del ascensor. Supuestamente él esperaba los resultados allí en el comando, ahí en el Four Point. Presumimos que si llegó Mujica ya estará Vásquez, ¿no? Porque a Vásquez no lo hemos mostrado todavía. ...y las imágenes que nos están mostrando este momento en el cual, bueno, celebra la fuerza política del gobierno, José Mujica, presidente de la República, al encuentro del doctor Tabaré Vásquez, presidente electo de la República junto con Raúl Sendik, vicepresidente. Y los datos de esta jornada, este triunfo le otorga al Frente Amplio el voto 16 en la Cámara de Senadores. Lo decía más temprano Alfonso, ¿no? Y Daniel Chasqueti, una tendencia de 55 años quebrada. En esta oportunidad tenemos una fuerza política que alcanza un tercer gobierno consecutivo. Pero en esta oportunidad, además, es un tercer periodo de gobierno consecutivo con mayoría parlamentaria. Con mayoría parlamentaria, ¿no? Vamos a decir que el doctor Vásquez, además, ha anunciado en esta jornada que de triunfar, él solamente esta noche iba a anunciar un gran acuerdo nacional en temas de políticas sociales, en temas económicos, en los cuales iba a profundizar recién cuando asuma el primero de marzo. Pero hoy, de algún modo, él iba a presentar, no sé si en la conferencia de prensa del Four Point, o después ya en la avenida 18 de Julio, en ese estrado que se montó, y va a dar los lineamientos genéricos de ese acuerdo nacional, que vayas a ver el alcance que tiene, ¿no? En lo que estará pensando el candidato, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, estamos a la espera de mayores, más imágenes a propósito de lo que está pasando. Yo aprovecho que tengo a Luis Eduardo por aquí todavía, porque, bueno, tenemos un rato por delante, ¿no? Muchas banderas están celebrando, estamos esperando de un momento a otro las reacciones que van a llegar desde el Partido Nacional. Luis Eduardo, estaba hablando del tema parlamento. Sí. De la figura de Sendik. Sí. Recuerdo una de las últimas encuestas de cifra que se referían a lo que la gente espera de las integraciones a nivel ministerial, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora, sin hacer futurología? Sí. Pero, ¿qué tipo de gabinete va a tener el Frente Amplio? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué espera la gente? La gente espera... La positiva. La positiva. La gente espera la positiva. La gente espera un gobierno en el cual la administración, o el partido de gobierno, no se vive atacando con la oposición, sino que se discuten los problemas colectivamente, y al menos en algunos temas importantes, que le preocupan mucho a la población, aparecen principios de solución compartidos, por lo menos, en sus líneas básicas. O sea, eso es lo que la gente espera. Veremos entonces qué pasa por ese lado, sí. Volvemos a lo que estabas contestando antes de la interrupción. Muy bien. Esta interrupción, no. Primero lo importante. Por cierto, por cierto. Tú decías que importan los candidatos para la elección municipal, no los partidos. En el caso del Frente Amplio, ¿van a importar los candidatos? ¿Cuánto pesa que ahora el presidente de la República, el presidente electo, está Bárez Vázquez? Yo creo que los montevideanos, que como estaba diciendo, el Frente está perdiendo votos en Montevideo lentamente, pero está perdiendo votos. Ahora está poco más arriba de la mitad. Los montevideanos están insatisfechos con la gestión del gobierno departamental de Montevideo. Son críticos de la Intendenta. Pero además, hay una cuestión de fatiga de los 25 años. Y en todo el país se ha visto con bastante claridad que una cosa es el voto nacional y otra cosa, potencialmente cada vez más distinta, es el voto departamental. Entonces, si esto es así, la figura del presidente sí contribuye, pero de una manera limitada. Lo que importa es la gestión departamental de Montevideo. Eso es lo que a juicio de los montevideanos debería mejorar. Y por eso es que el partido de la concertación aparece como ofreciendo pelea. Luis Eduardo, vamos a la sede del Partido Nacional. Luis, la calle Herrera. ¿Por qué han mantenido el nivel que el país se merece? No han bajado al agravio, no han bajado a sembrar odios ni divisiones. Y eso el país lo reconoce y es un aporte muy grande a la convivencia. ¿Por qué? Porque es muy fácil, es muy fácil caer en lo otro. Lo difícil es mantenerse en el nivel que la gente merece de respeto como se ha mantenido en la calle. ¿Tu hijo tuvo liderazgo para llevar adelante esta elección? ¿Necesario? No sé, yo pregúntele a la gente, creo que el liderazgo está. ¿Por qué la diferencia son por lo menos 10 puntos, teniendo en cuenta eso que usted decía de la estrategia empleada por la positiva? La gente es la que opina. No crea que solamente porque se tenga mayoría se tiene razón. Para mí hay una mayoría que legitima al presidente de la República, Tabaré Vázquez, al que le decíamos una gran gestión. Pero yo lo que digo, y nadie me lo puede replicar, es que ha habido un nivel por parte de la fórmula La Calle de la Rañaga, de respeto, de incorporación y de inclusión, que va a ser recordado como un buen momento de la vida política del Uruguay. La reforma tuvo más del 40%, ¿qué le parece? La primera vez que aparece ligado a su hijo en esta campaña. Lo estábamos viendo con Luis Eduardo. Un silencio de meses. Un silencio de meses acaba de ser roto por Luis La Calle Herrera, padre de Luis La Calle Pau, que se mantuvo al margen, aparentemente, de la campaña, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. La historia de los parricidios que todos los renovadores cometieron en su momento, en este caso, era un poquito feroz, porque no era un parricidio en un sentido figurado, era el padre directamente, ¿no? Y eso creaba una situación compleja. Bien, Luis Eduardo, seguimos enseguida. Claudia, te lo... Perdón, la lectura de esta aparición del papá es de apoyo a su hijo y nada más. Yo creo que es muy importante, es muy buena para la relación entre padre y hijo, pero también es muy buena para el Partido Nacional y también es muy buena como un aporte al clima este de convivencia, a la positiva, en la vida política del país, sin duda alguna. Bien, amigas y amigos, tenemos una pausa, pero atención porque estamos esperando la palabra de Tabaré Vázquez, estamos por conectarnos con la sede del Frente Amplio, que ahora hay mucho optimismo al Garabía por el triunfo. Vamos a la pausa, si aparece Tabaré Vázquez, interrumpimos la tanda, así que no se muevan de la tele. Un, dos, tres y tira. ¿Qué pasa? Este es el jingle del Frente Amplio, pero creo que no es el que fue grabado, es el que están cantando quienes están en el hotel. A ver, Marcelo, ¿es así? Sí, exactamente, Fernando. Estamos comentando recién con Carolina. Sí, naturalmente, es uno de los que estaban... A ver, ahora sí lo tenemos en vivo. Porque es con bastantes interrupciones, tiene poca continuidad. Lo otro que estaban cantando los dirigentes y allegados que están por aquí, por el Hotel Four Point, es el... Y ya lo ve, y ya lo ve, el presidente es Tabaré. Bueno, y justamente la que arranca estos cánticos y genera que todo el mundo, bueno, se sume de alguna manera, es la diputada del MPP y esposa de Eduardo Bonomi, Susana Pereira. Tiene experiencia con el tema de la sociedad. Bueno, y ahora se sume a la música. Que no tiene mucha continuidad todavía. Claro, ahora, bueno, ahora están ayudados por la versión original. Entonces, para gestar un poco de clima previo al discurso del doctor Tabaré Vázquez en algunos minutos nada más, que en estos momentos recordamos a ustedes esta reunión con el presidente de la República. ¿Lo dejamos con las imágenes, sonido ambiente? Pregunten si quieren. Bueno, allí estaba el aporte de Marcelo Brachetti y Carolina Domínguez a propósito de esta celebración en el Four Points. Lo que también se ha dicho es que el presidente electo de la República, Tabaré Vázquez, seguramente emitirá su primer discurso en algunos momentos. Sí, ya, por esta hora, ¿no? Claro. Por lo que nos decían hoy. Era lo que estaba previsto, ¿no? Cerca de las nueve. Así veíamos recién al ex intendente de Montevideo, arquitecto Mariano Arana, ¿no? Mariano Arana que fue, cuenta la historia, el que trató de convencer al doctor Vázquez para que fuera candidato a la intendencia de Montevideo en algún momento. Y luego de ello comenzó este camino que lo instala ahora como el presidente electo por segunda vez luego de la apertura de Montevideo. Un dato histórico, según decía Oscar Bottinelli, porque es la segunda vez que un presidente es electo también por segunda vez en muchísimos años. Bueno, seguramente allí, entre esas caras que ustedes estarán advirtiendo, no digo en este caso puntual, pero sí en esta panorámica, allí estarán los integrantes del futuro gabinete, porque de eso también hoy se ha mencionado bastante. El otro día conversábamos con el contador Pablo Ferreri, que nos decía que a ninguno de los integrantes del elenco de campaña del Frente Amplio, y que tienen seguramente aspiraciones de integrar el futuro elenco de gobierno, a ninguno se les había ni siquiera insinuado nada. Salvo a Danilo Astori, ¿no? Salvo a Danilo Astori, que fue un hecho político la designación del futuro ministro de Economía, porque lo había hecho también la gente del Partido Nacional, cuando nombró a Azucena de Leche. Bueno, a Danilo Astori, que todavía no se lo ha visto por allí, por lo menos no se lo ha visto públicamente, y que seguramente estará participando de este encuentro. Ustedes están viendo, a la izquierda de su televisor, el Four Points, donde está la sede del comando del Frente Amplio, y a la derecha, la gente que está allí en el escenario por el 18 de julio, el 18 del gaucho, y que está festejando también a su manera, moviendo banderas, soportando el viento. Fernando, hay un dato que no es menor. Se abrevió el tiempo de transición. ¿Por qué? ¿Recuerdas que el Mundial determinó que en alguna medida todo esto se corriera? Y es así que vamos a tener una transición mucho más abreviada. El secretario de la Presidencia, Diego Canepa, ya adelantó que si ganaba el Frente Amplio, la transición empieza en diciembre, o sea... Ahora, en los próximos días. Exacto, en cuestión de horas, digamos, porque eso seguramente va a generar de aquí para adelante un manejo importante de nombres. Dijo el doctor Vázquez, ningún gobierno es igual, es una obviedad, pero marcó lo de los acuerdos partidarios, en qué medida eso se traducirá en la integración del gabinete, por ejemplo. Bueno, eso es... el presidente de la República dijo que... ¿Está... ¿Sí? Adelante, Marcelo. ¿Qué pasó? ¿Están escuchando? No, simplemente les quería comentar, si usted... No, si usted me permite, ya que estaban hablando de la eventualidad de lo que podría llegar a ser la integración del próximo gobierno, Carolina Domínguez estuvo trabajando, mientras seguimos con imágenes del clima que se está viendo acá en el Fórmula, sobre quiénes podrían llegar a integrar un gabinete del doctor Tabaré Vázquez, y además otros cargos de confianza o de especiales confianza en el Poder Ejecutivo, claro. Bueno, hay nombres confirmados, ¿no?, en los ministerios, justamente, que se ha hablado a lo largo de toda la campaña, como es Daniel Bastori en el Ministerio de Economía, y Eduardo Bonomi, que se mantendría en el Ministerio del Interior. Pero se manejan otros nombres, Marcelo, para tanto ministerios como áreas de trabajo, podríamos llegar a decir. Los voy mencionando. Bueno, Lucía Topolansky, en el área de vivienda, Víctor Rossi, en el área de transporte, Álvaro García, en la OPP, Marina Arizmendi, en el Mides, Juan Andrés Roballo, posible prosecretario, Miguel Toma, secretario de Presidencia, Sebastián Torres, en el área de industria, Pablo Ferreri, con quien dialogábamos más temprano como posible subsecretario de Economía, se manejó, y Carolina Cossé se mantendría en Antel. Claro, algunos nombres de la anterior administración del doctor Tabaré Vázquez, que se mantendrían, como el caso de Víctor Rossi, como el caso de Miguel Toma, en la Secretaría de la Presidencia, como el caso de Marina Arizmendi, que fue la primer ministra del Ministerio del Mides, del Ministerio de Desarrollo Social. Fernando Dayel. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, algunos ya se conocían, otros se empiezan a manejar a partir de ahora, ¿verdad? Bueno, Eduardo, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué otro aporte podemos hacer? Primero vamos a presentar una pequeña actualización de los datos del avance de muestra que hemos tenido, que están moviéndose levemente, o sea, Vázquez sigue en el 53,9, la calle Pau está marcando 40,7, el voto en blanco y anulado 5,5%, ahí lo tenemos en pantalla, son décimas que han variado desde la presentación que hicimos, 20,30 hasta ahora. En el caso de Montevideo, vemos los nuevos datos también que marcan claramente una diferencia mayor de Vázquez-Sendic sobre la calle Larrañaga, 57,8 en Montevideo, 36,4 en la calle Pau, 5,8 el voto en blanco y anulado, que fue, la diferencia fue más amplia y además el voto en blanco y anulado fue mayor en Montevideo que en el interior, y si vemos los resultados del interior, vemos que Vázquez-Sendic tiene el 51,3%, la calle Pau Larrañaga 43,5, el voto en blanco y anulado 5,1. Entonces, primeros datos que tenemos es, más o menos lo esperable, Vázquez-Sendic votan mejor en Montevideo que en el interior en su conjunto, ganan tanto en Montevideo como en el interior. Podemos ver otros datos que hemos estado preparando que tienen que ver con la evolución que tuvo en las encuestas previas, la proyección final y el resultado que tenemos de la proyección de escrutinio. Entonces, nosotros en las mediciones de noviembre, Vázquez-Sendic estaba marcando 52, la proyección de indecisos que hicimos daba entre 53 y 55 y el resultado final nos está dando 53,9. Las encuestas previas, en el caso de la calle Pau daba 36, 37, la proyección daba 39,41 y vota 40,7. Esto es importante marcar una cosa que es que está dentro de los rangos, es lo que esperábamos y difiere con lo que pasó en octubre. En octubre, lo estuvimos hablando posteriormente y algunos se encargaron de hablar hasta un poco por demás del tema, que había movimientos donde el Frente Amplio había votado un poco mejor de lo proyectado y en el caso del Partido Popular había votado un poquito por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Usando las mismas técnicas, esta vez está dentro de los rangos y la otra vez no. Bueno, el primer elemento es que hubo menos movimientos. Lo que nosotros encuestamos una semana antes y el resultado final se movió mucho menos ahora que lo que pasó en octubre, ¿no? Es decir, la técnica sigue siendo válida. Eso no es un elemento a cuestionar, sino que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay movimientos que se pueden dar y que esta vez no se dieron. Si quieren podemos repasar otros datos que tienen que ver ya con lo que ha sido el comportamiento histórico en Balotage. El primero, en el año 99, Valle-Hierro con Vázquez-Nin, Valle votó 52,6, Vázquez-Nin 44,5 y tuvimos un voto en blanco y anulado de 2,9. La diferencia entre las fórmulas fue de 8 puntos, 8,1 puntos porcentuales. El segundo Balotage, el del año 2009, fue Mujica contra la Calle Herrera, Mujica 52,4, la Calle Herrera 43,5. El voto en blanco y anulado se ubicó en 4,1, o sea, ya subió con respecto al 99 y hoy la diferencia es de 8,9. Y finalmente tenemos lo que se da en esta oportunidad, donde tenemos a Vázquez-Sendix, ahí los números están mal. No, ahí no están, son 53,9. 53,9, 40,7 y 5,5, lo que hace una diferencia de 13 puntos porcentuales. El más alto de la historia del Balotage. Es la diferencia más amplia entre fórmulas y también la instancia en la que tenemos un mayor nivel de votación de votos en blanco y anulado. Esto es un poco el resumen que tenemos presentado en este cuadro, justamente muestra eso. Vázquez es el elegido con mayor nivel de votación, es el que saca mayor diferencia en el Balotage y también tenemos un comportamiento que hay que atender, porque no es la primera vez que sucede, de un aumento en el voto en blanco y anulado. Podemos ver un poco qué pasa de acá en adelante, ¿no? O sea, de aquí sale un gobierno que sale muy bien valorado por la opinión pública, con un nivel de intención de voto relevante, es con mayor nivel de votación que lo que tuvo Mujica hace cinco años. Vázquez también mejora su votación con respecto a lo que fue de 2004 y se plantean desafíos para la oposición en su conjunto, para el Partido Nacional y para lo que es la figura de la calle Pou como líder del Partido Nacional, que va a tener durante cinco años que trabajar en la consolidación de ese liderazgo en este proceso desde el Senado y comandando un poco el Partido Nacional. Bien, se acrecienta la diferencia, se consolida un liderazgo y es el momento en el que Tabaré Vázquez entiende que debe pronunciar un discurso de entendimiento, tendiendo puentes desde hoy temprano en la mañana, hablando, por ejemplo, de acuerdos partidarios. Sí, también manifestó que no es menor que iba a dar... ¿Me permitís, Eduardo? ¿Vamos hasta el Partido Nacional a ver qué está pasando allí? Gracias, Fernando. Está llegando en este momento Luis de Calle Pou, llegó a la sala donde dará la conferencia. No dijo absolutamente nada ahora en esta caminata, dijo que las declaraciones las daría adentro. La información que tenemos es que acaba de llamar a Tabaré Vázquez, que ya se contactó con él, que lo saludó por el triunfo electoral y en estos momentos se dispone entonces a ingresar a la sala de conferencias para dar una declaración, no habrá preguntas, solo hablará él tras este resultado electoral. Antes habíamos hablado con el padre de Luis de la calle Pou, Luis Alberto de la calle R, quien destacaba la estrategia elegida por el Partido Nacional en esta campaña, principalmente el hecho por la positiva, y él decía, en cuanto a la diferencia de votos que hubo entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, lo que la calle decía era, no siempre la mayoría tiene la razón. En estos momentos entonces va a entrar, está entrando Luis de la calle Pou. Lo escuchamos, yo ya no estoy dentro de la sala, está Pablo Arriani. A ver si Fernando, Daniel, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, como ustedes ven, está la fórmula conversando aquí, en frente al estrado, donde va a estar brindando el mensaje Luis de la calle Pou. Los dirigentes se acercaron hasta aquí también, la señora de la calle Pou también lo está acompañando, y según se nos ha dicho, va a estar dando un mensaje a la población, va a estar dando un mensaje también a la prensa aquí apostada, y no se van a estar permitiendo preguntas. Así que si les parece, vamos a escuchar lo que dice Luis de la calle Pou. ¿Estamos todos prontos? Buenas noches para todos. Nuestro primer mensaje, el de Jorge y el mío, es de solidaridad para con las centenas de uruguayos que de alguna manera, no solo hoy no pudieron votar, sino que están bajo agua. Seguramente mañana el gobierno tenga que tomar las medidas necesarias. Nuestra compañía y nuestro apoyo para esos uruguayos que una vez más, cuando llueve, de alguna manera, tienen que interrumpir sus actividades y seguramente pierdan mucho de sus bienes materiales, sufriendo ellos y sus familias. La segunda. Hace pocos minutos llamé al doctor Tabaré Vázquez para reconocerle, felicitarle por haber triunfado legítimamente en estas elecciones, y como no puede ser de otra manera para un blanco, para desearle el mayor de los éxitos en el próximo gobierno de parte de Jorge de la Arañada y de quien habla. Antes que nada... A ver... Uno en la vida primero tiene que ser agradecido y reconocer. En la interna, en la elección de octubre, nuestras primeras palabras fueron destinadas a quienes hacen vivir a los partidos políticos. A lo que en esta hora están en un circuito alejado de Montevideo, de Canelones, del interior del país, estará con su MP3 escuchando los resultados y tarde va a llegar a sus casas después de haber cumplido con su obligación partidaria. Por supuesto que en primera instancia, a los blancos. Pero en realidad, el destinatario último es todos aquellos que de alguna manera creen en algo, creen en alguien y entregan su tiempo y su afecto a la causa política. Quizá a veces en Uruguay no nos damos cuenta de la dimensión y la importancia que tiene eso, salvo cuando escuchamos a algún medio extranjero que reconoce la civilidad como nos conducimos los uruguayos en las elecciones. Que sin perjuicio, siempre de algo que queda en la anécdota, de alguien que se cree para sí mismo que es el dueño de la verdad, sin perjuicio de eso, el uruguayo entiende estos procesos y vaya nuestro saludo para todos los militantes del Partido Nacional y todos los militantes de todos los partidos que están haciendo su esfuerzo. Con Jorge decíamos que esta era una fórmula, un equipo que tenía una génesis partidaria, que tiene una génesis partidaria, pero que había convocado más allá del partido. Y en los primeros resultados que tenemos, efectivamente, esta fórmula, habiendo construido un camino que no se hace de un día para el otro, que se hace predicando con los hechos, no hablando de unidad y dividiendo posteriormente. Y por eso hoy queda meridianamente claro que esta fórmula, que a Luis y a Jorge lo acompañó mucho más allá de aquellos que votaron al Partido Nacional en octubre y también reconocemos y agradecemos ese gesto, sobre todo aquellos compatriotas del Partido Colorado que recomendaron votar nuestra fórmula. Una de entrecasa y no estaba en el libreto. Pero no me quiero quedar con las ganas una vez más de agradecerle a mi compañero de equipo, mi amigo Jorge Larrañaga en estos meses de trabajo. La gente ha decidido, optó por el doctor Vázquez y Raúl Sendik. Los resultados en nuestra colectividad se acatan, se respetan y se defienden. Muchos se peleó, muchos dejaron su sangre, su vida y su tiempo por esta causa. Nosotros no somos partidarios de que a veces la mayoría se equivocan. La mayoría dicen y los dirigentes políticos acatan. Es lo único que hay que hacer. Hemos tenido una aproximación a este proceso electoral. Para muchos, rara, distinta, un poco arriesgada. No vale andar con cuentagotas midiendo en esta actividad. Si realmente la entendemos como la vocación de servicio, dar todo lo que somos para esta causa, no se puede andar midiendo los esfuerzos. Cuando la convicción es firme, cuando emociona, cuando genera ansiedad de hacer las cosas, cuando se vive con intensidad intelectual y sobre todo emocional, nosotros hicimos una campaña que nos permite tranquilamente decir las cosas que vamos a compartir. Y yo les pido que por un momento se piensen si esta fórmula hubiera devuelto en la misma especie, en el mismo tono, de la misma forma cada estímulo que recibimos. Y esto no es pasar una cuenta. Esto es simplemente decirle que estamos con una alegría enorme de haber hecho las cosas como las teníamos que hacer. porque estar porque estar estar al principio de la fila contrariamente a los que muchos se creen trae aparejado mucho más obligaciones que derechos. Y nosotros luchamos, pedimos estar al principio de la fila partidaria. Es un enorme honor, orgullo, pero sobre todo una enorme responsabilidad. comparecimos en esta elección la de octubre y posteriormente la que termina en el día de hoy con un equipo convocando fuera del partido con los brazos abiertos en la capacidad de elogiar al otro que algunos interpretaron eso como una debilidad. Al revés, es una fortaleza porque sólo quien está seguro de su proyecto es capaz de elogiar al otro sin sentirse menos. Y por eso hoy aquí con esa tranquilidad esa serenidad con esa agenda que pensamos y trabajamos diciendo que era lo mejor para el país. La gente ha entendido que son otros quienes van a gobernar pero esta agenda que tenemos si realmente estamos convencidos como lo estamos será desde el Parlamento será el lugar que le toque a otros compañeros que la vamos a tratar de llevar adelante. la práctica de estos últimos años ha sido convocar comisiones multipartidarias temáticas a las cuales nuestro partido le volcó todo lo mejor que tiene su gente su tiempo y sus ideas. De alguna manera hemos visto frustrados esas comisiones multipartidarias. Se ponen todo el tiempo se sacan lindas fotos y quedan en el olvido. Esto lejos de ser un retaseo de nuestras ideas al revés es más allá y vamos a ir cuando nos toque a plantear nuestras ideas puntualmente. Si nuestra agenda era buena si nosotros ganamos nuestra agenda sigue siendo buena para el que la quiera aplicar sea del partido que sea porque es lo que creemos que es mejor para nuestro país y la vamos a impulsar con acuerdos prácticos no queremos comisiones programáticas y que terminen siendo simplemente negros o blancos y no transformando la realidad. Los gobernantes debemos dialogar en tanto y cuanto ese diálogo sirva para beneficiar a la gente y no a los dirigentes. Así que hoy termina una etapa más una etapa que empieza yo soy partidario siempre en los nacimientos siempre en los nacimientos obviamente que uno se queda con ese sabor de qué hubiéramos hecho pero ya es parte del pasado ya cuando las urnas cantaron ya es parte del pasado vamos a asumir la responsabilidad que la gente nos dio que es la conducción partidaria y ser la fuerza la segunda fuerza mayoritaria en el parlamento para impulsar nuestras cosas para controlar y para para convencer gobierno de convicción y no un gobierno de imposición por supuesto que en esto somos pie y no somos mano siempre que el país necesite de nuestra concurrencia la va a tener en el sentido más puro del término del dirigente político y ese camino es el que vamos a seguir después de unos pocos días es el que estoy seguro que cada uno de los que nos acompañó nos dio un empujón nos regaló su afecto su tiempo es el que no nos pide el que nos exige yo en la campaña siempre decía nos han pedido muchísimas cosas desde temas personales puntuales de la zona pero hay uno que repica en mi mente y en mi corazón que es la más linda que es el creer en la autenticidad de una persona y de un dirigente político que es en tener confianza cuando te dicen no cambien te pido por favor que no cambien porque si uno es capaz de contagiar a una persona o a casi un millón de personas que han acompañado a este equipo tiene un deber enorme por delante y le digo serenamente que lo vamos a asumir nos sentimos con la espalda con las ganas y con el futuro de asumir la responsabilidad no para dentro de 5 años para mañana para pasado mañana porque la tarea todos los días vuelve a empezar y lo hacemos con la mayor de las ilusiones por el momento una vez más a los dirigentes políticos hemos construido un partido nacional que se mira en el espejo y se sonríe está orgulloso de hacer las cosas bien hemos contado con aquellos que fueron los preferidos en la interna y más aún y con más esfuerzo y más reconocimiento los que no lo fueron y yo creo que ese ejemplo que dimos fue el que nos capacitó a abrir los brazos para convocar gente de otros partidos políticos algunos periodistas nos preguntan cómo va a ser estos próximos 5 años qué van a hacer van a seguir en la misma y la respuesta no la tiene nadie se basa en la mirada se basa en la convicción se basa en la confianza y en el mejor juez de todos que es el paso del tiempo al cual nos sometemos muchísimas gracias por estar bien nos había quedado pendiente esto es lo que acaba de decir Luis Lacalle Pou allí desde su cuartel general en el NH Colombia cuando comenzó a hablar Luis Lacalle Pou Eduardo tú estabas analizando a partir de una pregunta de Daniel cómo se inscribía en este momento que vive el país uno de los dichos de Vázquez que es el de tender puentes a partir de ahora bueno se viene construyendo desde hace bastante tiempo esta esta cuestión de tender puentes entre los distintos partidos del primer gobierno del Frente Amplio con acuerdos que se hicieron temáticos con el gobierno de Mujica y todo el discurso viene consolidado hacia ese lado también es verdad que una de las cuestiones que deslizó Vázquez en su discurso fue que le iba a haber una participación importante o un rol importante desde el parlamento que no es menor no está hablando de una participación directa en el gobierno de la oposición sino más bien de desde el parlamento o sea cómo se va a articular las negociaciones en el parlamento todavía obviamente no está cerrada ninguna de las cosas pero sí parece importante ahora digamos todo el discurso se fue construyendo en base a un escenario un poquito distinto al que finalmente se configuró donde iba a haber mucho más negociación incluso en el parlamento y esto en realidad termina dando un aire mayor al frente amplio para para el desarrollo del gobierno ahora no es menor que así como esta diferencia que se ve es la mayor del ballotage no hay que olvidarse de lo que pasó en octubre en el sentido de que la diferencia que tuvo el frente amplio con respecto al 2009 perdió muy poquitos votos pero alcanzó la mayoría en el parlamento en la cámara de diputados apenas y perdió un senador y eso son cuestiones que hay que atender porque el frente amplio o sea hay que analizar lo que ha pasado del 2004 al 2009 del 2009 al 2014 y lo que pasó en el medio en las municipales del 2010 o sea son señales que en el triunfo hay que tratar de entender y de decodificar para trabajar en pos de eso ya lo había adelantado se iba a ir antes de las 11 de la noche el discurso de la calle POU dejó mucho también para la consideración para la opinión en cualquier momento comienza a hablar el presidente electo doctor Tabaré Vázquez estamos viendo la pantalla recién dividida en cuatro dos cámaras en el Four Points una dentro y otra afuera y dos cámaras sobre el 18 de julio una en el estrado y allí mostrando lo que pasa cerca del estrado donde está el escenario donde seguramente Vázquez hable a su gente y otra en otro lugar del 18 de julio me dejás un apunte nada más mientras no hable Vázquez te dejo todo lo que quieras todo esto Vázquez es más importante que voy que yo y que varios más todo esto se está dando Mujica visitó a Vázquez habló de la calle POU reconociendo la derrota todo esto se está dando con los resultados nuestros y de los colegas de los institutos de encuesta y de de proyecciones que realizamos proyecciones de escrutinio para hablar de proyecciones digamos si fuera en cuanto al dato oficial estaríamos hablando de las 2, 3 de la madrugada próximamente hoy bien va a hablar Vázquez queridas uruguayas queridos uruguayos queridos hermanos de países que nos están visitando y que nos han dispensado el altísimo honor de estar con nosotros esta noche señores miembros de la prensa nacional e internacional el domingo 30 de noviembre un día como hoy pero del año de 1980 el pueblo uruguayo dijo no a un proyecto de reforma constitucional para legitimar el régimen dictatorial instaurado en 1973 aquel contundente no 56% de los votos emitidos fue también un rotundo sí a la democracia que reconquistamos en 1985 hoy exactamente 30 años después después de aquel pronunciamiento que marcó un hito en la historia del Uruguay contemporáneo los uruguayos nuevamente hemos dicho sí sí a más libertades y más derechos mejor democracia y mejor ciudadanía más desarrollo económico social y cultural porque la cultura en su sentido más amplio y profundo no es un adorno del desarrollo es el núcleo del mismo más trabajo mejor empleo y mayor valor agregado a nuestra producción y sostenibilidad ambiental de la misma más y mejor infraestructura y equipamiento para la actividad económica del país y la vida cotidiana de las personas más y mejores servicios públicos de calidad en salud educación seguridad cuidados para todos los uruguayos y en especial muy especialmente para quienes más lo necesitan más integración interna y externa entre nosotros con nuestra región y con el mundo nuevas esperanzas y nuevos objetivos porque el porvenir también es parte de la vida festejemos este pronunciamiento soberano festejemos también el clima de paz respeto y compromiso republicano en que ha transcurrido esta jornada electoral es un modo de ser de nuestra nación y un logro de todos los uruguayos pero esta realidad lejos de ser casual es resultado de varios factores y entre ellos la labor que miles de ciudadanos han cumplido como integrantes de las mesas receptoras de votos delegados partidarios ante las mismas funcionarios de la corte electoral del ministerio del interior y ministerio de defensa trabajadores del transporte de la salud de los medios de comunicación y otros servicios públicos que coadyuvaron al normal desarrollo de la jornada electoral a todos ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento asimismo asimismo nuestro saludo al doctor Lacalle Pau y al doctor Larrañaga y a todos los ciudadanos que apoyaron la fórmula presidencial del partido nacional gracias también a gobernantes de países y dirigentes de partidos hermanos que ya se han comunicado con nosotros o que nos acompañan en este acto y claro está nuestro profundo y eterno agradecimiento a quienes con su voto expresaron su confianza en nosotros y nos encomendaron nuevamente la responsabilidad de gobierno ello tampoco fue casual es fruto de la credibilidad de nuestro frente amplio de sus propuestas y acciones así como de la convicción tenacidad y entusiasmo de sus militantes en todo el territorio nacional a ellos a ustedes felicitaciones y muchas gracias por la tarea cumplida la nuestra será cumplir el mandato que nos han confiado y que se expresa en los valores y principios fundacionales del frente amplio en sus 43 años de trayectoria y en la propuesta programática de gobierno para el periodo 2015 2020 propuesta programática que elaboramos y difundimos en un enriquecedor diálogo con la sociedad uruguaya y con la realidad de todos los lugares del país porque para mejorar la realidad hay que conocerla y para ello hay que andar ver escuchar y estar cerca del corazón de la gente gracias gracias también al equipo de trabajo que nos acompañó durante la campaña electoral compañeros y amigos que en su mayoría son fundamentales anónimos pero tan importantes por cierto y por supuesto gracias a mi esposa y a mi familia por su constante apoyo e infinita paciencia más allá de divisas y candidaturas partidarias hoy ganó el Uruguay que es lo que nos une e identifica como comunidad nacional los países son construcciones históricas y la historia la hacen los pueblos día a día por tanto nuestro gobierno no será fin ni principio de ninguna trayectoria será una etapa más de la misma pero no será más de lo mismo porque el Uruguay de hoy no es el del año 2005 ni el del año 2010 no es perfecto ni lo será pero es cada día mejor y puede mejorar más aún así como al avanzar en el camino cambia el horizonte al progresar como sociedad surgen nuevas demandas nuevas posibilidades y nuevos desafíos no se trata de perseguir quimeras sino de mirar de frente la realidad y a partir de ella fijar objetivos ambiciosos pero alcanzables algunos son inmediatos otros de más largo plazo pero todos han de ser encarados con perspectiva estratégica rumbo cierto conducción confiable y sentido de nación en la sociedad puede haber asimetrías pero no puede haber asimetrías en los derechos de la gente ante la ley y ante la vida ahí está la clave de la convivencia ciudadana imprescindible para el desarrollo integral de cada uno y la prosperidad de todos no hay que pensar tanto en las próximas elecciones y hay que pensar más en las próximas generaciones porque en materia de desarrollo económico y social lo auténtico y duradero es fruto de objetivos de compromisos y de trabajos compartidos entre todos ello implica diálogo y acuerdos entre todos los sectores y en todos los ámbitos de la sociedad sobre los temas vertebrales de la agenda del país la convivencia y la seguridad la educación y la salud vivienda e infraestructura protección social innovación producción y medio ambiente trabajo decente y empleo decente no siempre es fácil pero siempre sirve a veces cuesta pero siempre vale no sólo estamos convencidos de ello sino que lo haremos en los próximos días en el marco de los trabajos preparatorios del gobierno que asumirá el primero de marzo del año 2015 ajustaremos los detalles y formalizaremos la convocatoria pero desde ya están convocados todos a un diálogo que queremos que queremos sin prejuicios pero con lealtad productivo que arribe efectivamente a decisiones concretas y sustentables y que sin ignorar a nadie y abarcando a todos refleje a las mayorías porque esto es el alma de la democracia yo me comprometo ante todos ustedes a trabajar al máximo de mis capacidades y posibilidades pero no puedo no debo ni quiero trabajar solo quiero contar con todos los uruguayos no para que me sigan sino para que me guíen y que me acompañen muchas gracias ¡Sin lugar! 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 Bien amigos el discurso del doctor Tabaré Vázquez realizado hace pocos instantes en el hotel Four Points mientras ustedes ven otro lugar de Montevideo si 18 de julio así cerca del gaucho donde está colocado el estrado también alguna otra zona de 18 de julio que vamos a mostrar a medida que la gente se vaya golpando para celebrar sobre todo los frentes amplistas para celebrar el triunfo que les permite obtener el gobierno por tercer año por tercer periodo perdón consecutivo ustedes están viendo debajo de la pantalla los guarismos que anunció el Instituto Factum a las 20 y 30 y que han tenido apenas unas pequeñísimas modificaciones pero que mantienen más o menos la distancia ya estará Oscar Bottinelli en contados segundos aquí nuevamente en la mesa habló Tabaré Vázquez y dijo por ejemplo nuestro gobierno no será más de lo mismo no hay que pensar tanto en las próximas elecciones y hay que pensar más en las próximas generaciones y anunció que en los próximos días formalizará la convocatoria a un diálogo sin prejuicios y con lealtad aunque decía desde este momento ya están todos convocados la gente que está en el Four Points que no solo lo integran gente del comando de gobierno del Frente Amplio sino que algunos incluso hasta actuales ministros del gobierno del presidente Mujica que fueron a saludar a la fórmula ganadora y que algunos se han quedado por allí ustedes estaban viendo cómo se sacaban fotos Vázquez y Sendik con alguna de las personas que están por allí lo que habría que confirmar Daniel a esta hora es si Vázquez da por cerrada la historia acá o se va hasta el estrado del 18 de julio que teniendo en cuenta que no llueve y teniendo en cuenta toda la gente que hay seguramente se vaya de allí bueno es impresionante esta imagen y seguramente si él la advierte lo convocará a eso que también hizo el 26 de octubre se acercó a ese escenario que estaba montado allí y de ese modo se pronunció a esta gente que está esperando además desde hace ya bastante rato vamos que linda imagen esta con el gaucho de fondo vamos a hacer una pequeña pausa Daniel y después venimos porque entre otras cosas queremos que Oscar Bottinelli analice aunque más no sea someramente ambos discursos el de Luis Lacalle Pau que terminó hace un ratito y el de Tabaré Vázquez yo creo que en términos de tiempo fue más breve el de Vázquez que el de Lacalle me parece puede ser no los tomé pero me pareció habrá que ver eso después aunque tampoco es tan importante la iluminación del 18 de julio a propósito de las fiestas tradicionales que se avecinan de Navidad que se suma todo se suma todo el colorido el 18 de julio y la transmisión de Montecalo Televisión que hace apenas una pequeña pausita en el camino y sigue en un rato nada más ya con Oscar Bottinelli aquí en la mesa central de Telecom todo este tiempo estuvo preparando los encuestadores estuvo organizando la planificación de todo el país se estuvo probando el funcionamiento de todo esto además aclaremos Factum es la única consultora que el software el programa informático que y el proceso de los datos los hace directamente Factum sin ninguna tercerización ¿no? y mucho también de la exactitud y la velocidad tiene que ver con este trabajo hecho hacia adentro ¿está? creemos que el resultado de las encuestas previas también de Factum y de los colegas ayudado porque no hubo cambio de electorado cambio de voto en la última semana como dijo Eduardo Bottinelli está fuera de toda discusión creemos que por una vez por todas se termina esta discusión que además para la gente ya estaba terminada con el 74% de los uruguayos de aprobación declaró la confianza en las encuestas yo quiero recordarle a la gente además que el 26 de octubre sacudió el tema de las encuestadoras o de las consultoras que aquí mismo ese mismo domingo y refrendado al lunes siguiente el instituto Factum dijo que si no había un cataclismo imposible de visualizar Vázquez iba a ser el futuro presidente de los uruguayos hace 30 días eso no era un tema de pronóstico en el sentido de las encuestas un tema de sentido común de análisis político bien yendo al análisis bueno un segundo tema que lo descatacó muy bien la calle Po no es común en el mundo que con pocos datos o con datos de consultoras los partidos acepten haber perdido si haber ganado pero no fácil si haber ganado no haber perdido lo común sobre todo en América Latina que empiezan a dudar de la confianza en las urnas esto habla uno de la absoluta confianza en la gente y en lo que vota como dijo la calle POU no es que las mayorías se equivocan la gente sabe lo que vota nos vota a nosotros o vota a otros pero sabe lo que vota segunda cosa la confianza en que en Uruguay ese papelito que cada uno pone dentro de un sobre y dentro de una urna que es una gran abstracción eso de que eso implica que se está decidiendo el futuro del país eso sumado da un resultado y ese resultado se respeta no solo tiene legalidad jurídica tiene legitimidad social muy pocas veces en Uruguay y siempre fue cuando la democracia andaba tambaleando que se discutió el resultado electoral ni aún en el periodo de la dictadura se discutió el resultado del plebiscito que un 30 de noviembre como hoy rechazó el proyecto de reforma constitucional es decir lo que es el sentido ciudadano de los uruguayos el valor que los uruguayos le dan a las elecciones como elemento para dirimir la diferencia política lo que se llama en términos más técnicos dirimir el disenso social porque toda sociedad tiene ideas distintas toda sociedad tiene principios pensamientos valores diferentes eso se resuelve por determinados mecanismos que son la constitución son las leyes son las reglas de juego y una regla fundamental es esta la democracia no termina solo con elecciones requiere de muchas más cosas de libertades de equidad de justicia pero no hay democracia sin elecciones y sin elecciones que sean creíbles que sean legítimas y legitimadas y en eso no es menor el papel de la corte electoral que la hemos muchas veces criticado porque está atrasada tecnológicamente y debe haber un gran salto en el país pero sigue preservando lo más importante que debe preservar la justicia electoral que es la confianza en la justicia electoral y la confianza en el resultado de las urnas da garantías esa garantía es un valor intangible y esencial de la democracia uruguaya la corte electoral que es la más antigua del mundo marca una garantía del funcionamiento democrático bien ¿qué otra cosa te llamó la atención del discurso de la calle Poc que ya mencionaste esa? bueno no yo diría de los dos discursos hay claramente perdón ando mal de la garganta claramente hay un llamado a la búsqueda de entendimientos un llamado al diálogo de ambas partes esa es una constante uruguaya y también una cosa muy extraña en el mundo yo diría para no hablar solo de países de la región muy difícil encontrar discursos así de ganador y perdedor en España en Italia en Francia no estoy hablando de países de democracias inestables estoy hablando de países de democracias consolidadas de largo tiempo no es fácil encontrar esta predisposición lo normal en otros países el discurso es decir bueno el gobierno ganó que gobierne es su responsabilidad nosotros estaremos en la oposición a controlarlo y marcarlo el mensaje de la calle Pou y el mensaje de Vázquez es vamos a hablar todos sin prejuicios como dijo Vázquez con lealtad en el diálogo y el buscar lo que en cierto modo se llama políticas de Estado aquí se está el doctor Vázquez yendo al estrado en realidad esta camioneta es la de Sendik solamente atrás salga de abajo hagamos un redondeo después hay tiempo para redondear para culminar el análisis pero como un elemento central Uruguay lo decíamos en Telebuendía el otro día necesita políticas de Estado ¿qué quiere decir políticas de Estado? dos cosas no es una dos política de consenso del más amplio consenso en el país dos de seguimiento políticas que vayan más allá de este gobierno que no se agote en el 2020 esas cosas se consiguen mediante el diálogo ¿qué áreas? bueno es fundamental seguridad pública educación vivienda infraestructura son áreas donde es muy importante que Uruguay construya políticas de Estado que tenga el más amplio respaldo por lo tanto la más amplia garantía de apoyo y la más amplia garantía de continuidad pase lo que pase en las elecciones del 27 de octubre del 2019 ya sabés que día es bueno no se sabe en el almanaque la constitución dice que es el último domingo de octubre que cae 27 ya la tengo marcada mi agenda 27 de octubre del 2019 bueno algo más Oscar bueno esperemos ahora entonces los discursos después si haremos algunos apuntes más de cierre de lo que es una nueva etapa quizás el último apunte bueno siempre se marca que el momento de la elección es el último momento máximo del presidente de la república en ejercicio y en el momento que empieza levemente a cambiar el peso del entrante y del saliente que de aquí al primero marzo se va a ir desgranando minuto a minuto día a día claro uno sube y otro baja uno sube y otro baja y sin duda en la medida que el uno que sube y el otro que baja son del mismo partido y uno va a tener la presidencia de la república y el otro va a tener la mayoría de la bancada oficialista bueno ahí va a venir como se baraja el gabinete la semana que viene un comentario muy puntual sobre eso último que acabas de decir Oscar el talante dialoguista que manifestaron tanto Tabaré Vázquez como la calle Pau ¿te permite advertir que se insinúa la integración de un gabinete donde se integre la oposición también? no, creo que no yo lo que creo digo, no está planteado un gobierno de coalición está planteado un gobierno de partido yo creo que el talante dialoguista va uno a que haya como ha habido en este gobierno y no en el primer gobierno Tabaré Vázquez participación de la oposición en los entes autónomos servicios descentralizados de empresas del estado en realidad en Uruguay la única vez desde la restauración democrática de hoy que la oposición como tal estuvo toda en los entes autónomos antes del gobierno Mujica fue en el primer gobierno de Sanguinetti no estuvo en el gobierno de la calle no estuvo en el segundo de Sanguinetti y no estuvo en el de Valle estuvo en el de Mujica por la garganta claro estuvo en el de Sanguinetti y el de Mujica y el de Mujica y esto indicaría que podría estar en el próximo gobierno en cuanto a coalición bueno el partido de gobierno tiene mayoría en las dos cámaras no parece necesario y uno diría normalmente la democracia es el partido de gobierno cuando ya tiene mayoría parlamentaria tiene que gobernar por sí solo y la oposición colaborar pero sí el estar en otros ámbitos el estar y hay que ver la política exterior que hasta ahora ha venido siendo una política más del gobierno que de Estado cuánto va a ser una política de gobierno que en definitiva la de Mujica fue una política de gobierno que una política de Estado que en general política de Estado fueron la de los dos gobiernos de Sanguinetti algo de la de la calle y la segunda parte del gobierno Vázquez es decir donde todos coincidían en la política exterior vamos a ver qué pasa de aquí en adelante donde por supuesto la primer carta a sacar del mazo para ver dónde va la cosa es quién va a ser claro el canciller quién va a ser el ministro de la ciudad exterior ¿Tenés algún dato? ¿No? Difícil Dejemos que la semana que viene siga la de hoy se encante Bueno, gracias Oscar Cómo no Te convocamos un rato más Volvemos después del discurso a la gente al pueblo que el presidente electo Es en ese discurso donde va a ir ya el conocido festeje en Uruguay o festeje en qué lo dejó aparentemente reservado para esta instancia Bueno, no sé el festeje en Uruguay o festeje en el 2004 fue uno de los grandes aciertos de Tabaré Vázquez apenas empezó su campaña acá en estos estudios en Código País dijo que el ministro de Economía iba a ser Danilo Astori va a jugar un papel importante y el papel que juegue Mujica que ya jugó un papel fundamental en el primer gobierno de Vázquez porque recordemos que hubo diferencias públicas importantes pero Mujica tuvo una gran lealtad partidaria y cada vez que hubo que votar más hacia las diferencias encaminó a la bancada tras suyo ¿verdad? Es cierto o sea Mujica va a jugar un papel yo creo que en el frente amplio saben de estos problemas los problemas que tiene una mayoría ajustada y por eso me parece que lo mejor que puede hacer Tabaré Vázquez es tratar de negociar con la oposición y tener más socios tratar de acercar a la Rañaga tratar de acercar a Fernando Amado y su nuevo grupo me parece que ese es un poco el partido independiente por supuesto y me parece que esa es un poco la estrategia que va a intentar llevar adelante Vázquez construir mayorías amplias más allá del propio para no quedar atado a ningún voto que haga de actor de veto de cualquier decisión Daniel Chaschetti muchísimas gracias por habernos acompañado toda esta jornada seguramente nos volveremos a ver en las elecciones departamentales por allá en mayo del año próximo bueno en lo que tiene que ver con el análisis hemos tenido una larga jornada como todos y nosotros bueno terminamos aquí y vamos con Aldo y Claudia ya acercándonos al final de la emisión dale Alfonso muchísimas gracias amigas y amigos tenemos una pausa comercial ¿les parece? nos queda una ¿nos volvemos enseguida? y nos vemos en el próximo O Edith viene para acá, o te vas a la calle. Vine a hablar contigo, Edith. Cuando Nicole hizo las paces conmigo en el hospital, pidió que llamaran al abogado y cambió el testamento. Tengo que abrir el testamento. ¿Crees que... crees que hay alguna sorpresa? Con certeza. Rastros de mentiras. ¿Por qué para mi marido, de repente, Jonathan pasó a tener tanta importancia? Este lunes, después de Telemundo, viví la emoción en la tele. ¿Viste cuánta comodidad? ¿Viste cuánta tecnología? ¿Y a Pablo no lo viste? Es hora de que abras tus ojos a una nueva Chevrolet. Llévate un Chevrolet Sale desde 18.990 dólares. Un Chevrolet Línea Onyx y Prisma desde 19.990 dólares. O una Chevrolet Tracker desde 30.990 dólares. No te lo pierdas. Acercate a un concesionario hoy mismo. Chevrolet. Find new roads. ¿No podés con la constipación ocasional, aunque comés sano y tomás mucha agua? Proba Dulcolax, que estimula suavemente tu intestino, sin dañar tu estómago. Delicadas perlas. Prácticas grajeas. Gotas sin sabor. Con Dulcolax, mañana vas a estar bien. Encuentro cada día demasiado corto para todos los caminos que quiero recorrer. Para todos los abrazos que quiero dar. Para todos los pensamientos que quiero conquistar. Encuentro cada día demasiado inspirador. Como para dejarlo ir. Om Inspire. Cada cinco años elegimos quién nos represente. Quien queremos que lleve adelante el país donde vivimos y somos parte. Pero a veces nos olvidamos de nuestras propias elecciones. Las que nos hacen disfrutar mejor nuestra vida. Como poder escuchar bien. Si sentís o te dicen que estás perdiendo audición, te podemos ayudar a cambiarlo. Hoy no solo elige un país, vos también. Audical Soluciones Auditivas. Una elección para tu vida. Doctor, tengo una duda existencial. Bueno, cuéntame, ¿qué le pasa? No sé qué fue primero. Si el huevo o la gallina. Ninguno. Primero fue el nugget. Ay, no, no, doctor. No me digas eso. Estamos en el horno. No, chiquito. Estamos en el freezer. Llegaron las nuevas nuggets de pollo. ...16 para la mayoría parlamentaria en la Cámara de Senadores. Y por lo tanto, debemos decir, el Frente Amplio obtiene tres periodos consecutivos y tres periodos con mayoría parlamentaria. Y en estas líneas nos encontramos en mayo en las elecciones municipales. Mañana en Telemundo seguro mucho para narrar. Va a estar Luis Eduardo analizando. Va a estar Alfonso Leza también dando su punto de vista del ámbito político, análisis político. Y todos nosotros contándoles con el repaso de lo que ha sido esta jornada. Y en nombre de todo el equipo de la tele, repito, todo el equipo de la tele. Hay mucha gente que ustedes no tienen ni idea que están trabajando aquí, gente que no está frente a cámaras, técnicos, profesionales de toda índole, de todos los horarios que ustedes se puedan imaginar. Han estado confluyendo con su talento y su sacrificio para que hoy podamos decir, tarea cumplida. Un agradecimiento a Daniel Chaschetti también, ¿no? A pesar de que yo Alfonso lo hizo, pero bueno, reiterar desde aquí en nuestra mesa de trabajo el aporte valorable. Info Land, Cifra, en fin, decenas de personas en todo el Uruguay. A Gaby, que estuvo ahí con la pantalla, dando datos realmente muy interesantes. Así que nos vamos. Los dejamos con un clip. Segunda vuelta, elecciones 2014. Les prometemos una gran transmisión de la tele. En un sistema presidencial como el nuestro, el presidente no solamente es el jefe de Estado, quien representa a todos los uruguayos, sino que también es el jefe de gobierno. El voto mío es como bailar con mi hermana. Yo creo que es muy importante la actitud y el tenor que defina el próximo presidente. El gobierno que se instale a partir del primero de marzo tendrá que ser un gobierno de cercanía. Nosotros vamos a propongar fuertemente para que la oposición también tenga y juegue un rol muy importante a nivel del parlamento. Para algunos puede ser un final, nosotros lo vemos como un comienzo. Hoy resultamos ganadores. Nos vamos a poner a trabajar mañana mismo para poder iniciar el proceso de transición. El que gana es el que tiene un voto más que el otro. Amigas y amigos, vamos con los móviles de la transmisión especial de la tele. En el colegio de la PN. La Escuela República Argentina. Estamos en el planetario que... Están bastante complicadas. Aquí estamos desde el centro de Salto. Nos encontramos en la UTO de Arroyo Seco. Estamos en Villa Muñoz. Sí, en la Comercial. Estamos efectivamente en la ciudad vieja de... De Paisandú, con muchísimo gusto. Estamos acá en el Liceo 21. Estamos ahora en la Escuela Liceo Elvio Fernández. En esta elección también hay un desafío particular, sobre todo para el Frente Amplio. Hace más de 55 años, más de 5 décadas, que ningún partido logra gobernar en 3 períodos consecutivos. Estamos ahora con la... Bueno, aquí tenemos la multipantalla de la tele. Como ustedes pueden observar en diferentes puntos, está comenzando a contarse los sobres dentro de las urnas. El momento ha llegado. Son las 19 horas, 30 minutos exactamente. Ya sabemos perfectamente bien quién es el presidente de los Uruguayos. Atención Uruguay. Elecciones 2014, balotaje 2014. Los uruguayos han tomado una decisión. Luis Eduardo, tenemos nuevo presidente de la República. Y es... Tabré Vázquez, 53,5%. La calle Pou, 41%. Yo me comprometo, ante todos ustedes, a trabajar al máximo de mis capacidades y posibilidades. Pero no puedo, no debo, ni quiero trabajar solo. Quiero contar con todos los uruguayos. No para que me sigan, sino para que me guíen y que me acompañen. Hace pocos minutos llamé al doctor Tabaré Vázquez para reconocerle, felicitarle por haber triunfado legítimamente en estas elecciones. Y como no puede ser de otra manera para un blanco, para desearle el mayor de los éxitos en el próximo gobierno de parte de Jorge de la Reñada y de quien habla. Vean ustedes, la plaza, como les decía, se ha ido tornando de color rojo, blanco y azul. ¡Festejen! ¡Festejen! ¡Festejen, uruguayos! ¡Festejen! ¡Vamos! ¡Festejen! ¡Que es la victoria de ustedes! ¡Festejen! ¡Festejen! ¡Uruguayos! No queremos solo gobernar para ustedes, queremos gobernar con ustedes. No queremos que nos sigan, queremos que nos acompañen y que nos guíen. Queremos que si vamos bien nos digan van bien, pero que si vamos mal nos digan van mal y corrijan el rumbo. No nos dejen solos, no nos dejen solos, no nos dejen solos, de mi parte y de lo más profundo de mi corazón. Queridas compañeras y compañeros, queridas uruguayas y uruguayos, gracias y hasta la victoria, siempre. ¡Festejen! 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 ¡Festejen!